Estamos siguiendo desde la ciudad del Valle, Veracruz, con XDI, 24-7, 365 días al año, días al año. Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo. Radio Júbilo, la radio en gozo. Radio Júbilo, la radio en gozo. Y la hermana Yasmín Díaz Gómez. Y su servidor, Ángel Díaz Ortega, en los cuales les invitamos a que nos escuchen todos los sábados. Estaremos con ustedes, escuchando la palabra de Dios. Y vamos a hacer una introducción de una alabanza. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Y antes de ver, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos, yo me di. Para esta hora he llegado. Aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor. Y dentro de sus planes me encontrará yo. El Halloween, ¿qué es el Halloween? No es una festividad inocente, sino tiene su trasfondo. Y en ese momento le vamos a invitar a nuestra hermana Rosalía que tome esa palabra. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a hablar acerca del Halloween. Los días que aquí en México festejan el Día de los Muertos. Gloria al Señor. Pero nosotros como cristianos, nosotros no festejamos el Día de los Muertos. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de un Jesús viviente, de un Dios viviente. Gloria al Señor. Estimados oyentes, hoy deseo hablarles del festejo del Día de Muerte. O Halloween. Que quiere decir noche de brujas o noche de brujos. El cual el mundo representa con vivos colores, carros alegóricos, tambores, flautas, danzas y alegribes. Y una gran columna de humos con máscaras y recuerdos representativos, danzando con alegría y felicidad, vestidos de calabaza, de momias, de dráculas. Y ya no saben qué cosa vestirse. Y una gran cantidad de espantos de ultratumbas. Y no pocas familias visten a sus inocentes niños y niñas con este disfraz. Y trajes alegóricos para pedir en una calabaza de plástico, dulces, algunas monedas o frutas. O en el Día de Halloween, que allá en Estados Unidos, de ahí viene esa Halloween, viene ahí. Pero es día, significa Día de Brujos, ¿sí? Déjenme decirles que estas fiestas del pueblo no es una representación inocente de dulces, ni de calabazas, ni de disfraces. Detrás de esto hay una artimaña del padre de mentira, del padre de Satanás. Este es un engaño y millones de gente lo celebran en este tiempo. En este personaje se le llama Diablo o Satanás, el cual se ha escogido detrás de una calavera. ¿Sí? La Santa Biblia nos enseña y nos, ahora sí, nos desenmascara al diablo con sus estimados o métodos o enseñanza a la gente. La Santa Biblia nos enseña en Deuteronomio. Mi hermana Yasmín va a estar leyendo ese texto, Gloria al Señor. ¿Qué es lo que me ha hecho? 18, 9, 12. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios así en Deuteronomio 18, de 9 al 12. Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esa abominación para Jehová, cualquiera que hace estas cosas y por esas abominaciones Jehová tu Dios, echa esas nociones delante de ti. Así es. En Deuteronomio nos enseña, cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, te da, no reprendas a ser según las abominaciones, repulsivos, destables o ofensivos de aquellas naciones. O sea, hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ni quien practique adivinaciones, ni agoreros, ni sortilegios, ni hechiceros, ni encantador, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Porque esa abominación para Jehová, cualquiera que hace o haga esas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echará estas naciones delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que va a heredar y a agoderar a divinos, oye, más a ti no te unes permitiendo a estos, Jehová tu Dios. El, en Halloween, que es noche de brujas, es un culto a la muerte o a Satanás. En los países célticos de Europa, en el año de dos mil, doscientos, perdón, doscientos antes de Cristo, había una sociedad secreta de sacerdotes, druidas, o controlaban, controlaban a la población. Estos eran satanistas, adoradores de la muerte, al Dios de San Maín, Señor de la muerte. En el día del treinta y uno de octubre, su Dios era San Maín, y celebraban y le permitían a las almas de los muertos que regresaran esa noche a su casa, y que por esa causa habían apariciones de brujos, espantosos, demonios, y andaban por todas partes. Y esa noche de terror se llamaba Chamayín, Señor de la muerte. Eso es lo que significa Chamayín, Señor de la muerte. Dice, dan ofrendas, los druidas, o contra, controlaban, ellos controlaban a la gente por el temor de enfermedades, destrucciones y muerte. Le pedirían, o una jovencita, o una niña, para ser sacrificada a su Dios Chamayín. Este trato, o truco, Trin, Ortrean, los protegería a los habitantes de esa casa. Y decía que daban una ofrenda de una calabaza, con unos ojos endemoniados, hacían esas calabazas. Si ustedes ven en México y en varias partes, en varios locales, hay unas calabazas y le hacen sus ojitos, le hacen sus dientes. Con grasas de humanos, sangre humanas, ¿verdad? Pero si no entregaban a las víctimas, pues esos símbolos, o esas indicaciones, eran durante todo el año de esa casa. Aquí el hermano Ángel, va, tiene que decir una. Bien, estimados hermanos, compañeros, personas que nos están escuchando. Estas fiestas inocentes, ¿verdad? Que aparentemente la gente festeja, no es otra cosa, sino un culto a Satanás. Cuidado, amados hermanos, tengamos mucho, mucho cuidado con festejarla. Yo sé que parece, el diablo es, dice en la Biblia, que se transforma en un ángel. Pero, amados hermanos, cuidado, tengamos mucho cuidado. Serán, como decía nuestra hermana, carros alejóricos, alebrijes, danzas hermosas ahí con mujeres y hombres y niños. Y, oh, qué cosa tremenda, qué forma de transformar la palabra de Dios, cómo, qué forma de transformar y disfrazar el diablo, la palabra de Dios. Para que todo el mundo, como decía nuestra hermana, va en grandes colas. Oh, pero las Sagradas Escrituras nos abren los ojos y nos enseñan que debemos de tener mucho, mucho cuidado. Bien, vamos a escuchar a nuestra hermana. Y creían, dicen, y creían que su Dios Chamayí, el primero de noviembre, les permitían a las almas de los muertos que regresaran esas noches a su casa. Y por esa causa se aparecían brujos, muertos, apariciones espantosos, demonios que andaban por todas partes. Dicen que pedían también sus ofrendas, los satanistas hacían un truco o trato con la población pidiendo un niño o una niña, como ya habíamos mencionado. Y si aceptaban, les daban, dejaban una calabaza con una vela encendida por dentro, quedando protegida la población. Y si no les entregaban las víctimas, les echaban maldiciones y a alguien morían durante el año. Esa era la ofrenda de Chamayí. Los sacerdotes satanistas hacían una y una. Prendían ahí en esa montaña, ¿verdad? Que les ofrecían a su Dios Chamayí un sacrificio. Y tenían que llevar alguna alma, algún niño, alguna niña, en medio de estruendosos gritos, terminando en aberraciones sexuales entre ellos, ¿verdad? Para los satanistas y brujos, el Halloween no es un juego, no es una ceremonia, ¿verdad? Ahora, Jesucristo vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido y a deshacer las sobras del diablo. Los muertos no regresan. Aquí nos dice en Apocalipsis 18.4. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Dice Apocalipsis 18.4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibiréis parte de sus plagas. Gloria al Señor, ¿verdad? Como Jesucristo vino a deshacer las sobras del enemigo. Gloria al Señor, bendito Dios. Amén, aleluya. Segunda de Corintios 6.14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y que comunión la luz con las tinieblas, y que coordinan Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo, y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es, ¿verdad? Nosotros somos luz, como cristianos somos luz, no estamos en tiniebla. Y el que acordáis Cristo con la Belial, o que parte del creyente es incrédulo, y en qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios. Así nos dice en la Sagrada Escritura, nosotros somos templo de Dios, viviente como Dios dijo, habitaréis y andaréis entre ellos, y seré su Dios. Aquí Dios nos está diciendo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nosotros somos luz, por lo tanto, nosotros no tenemos que andar participando en las cosas del mundo, en los de lo que es Halloween, o lo que es aquí en México, días de muertos, ¿verdad? Porque Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho luz en medio de las tinieblas. Gloria al Señor. Si tú crees a Dios, crees a nuestro Señor Jesucristo, tú serás salvo, ¿verdad? Eso nos dice en la Palabra de Dios. El llamado divino es salir de ellas, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, y para que no recibiráis de sus plagas, nos habla el Señor, bendito Dios, porque Dios tiene el poder para cada uno. Y nos dice que nosotros nos debemos de apartar de la maldición del fuego eterno, preparando, que no nos debemos de preparar para el diablo, sino para Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. El hermano tiene algo que decir. Gloria al Señor. Bien, amados, escuchas. La Biblia nos está diciendo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene ese llamado, ¿verdad? En la cual debe de cuidarse, de salir, de no... Yo recuerdo, ¿verdad? Ahorita que están tratando este tema, había una hermana. Y prediqué acerca exactamente del Halloween y de los adivinos, y después de que terminó el servicio, me dijo, ¡Ay, hermano, yo no sabía esto! Y yo he ido ahí con los chamanes a que nos hagan unas limpiaditas, porque no sabíamos. Y cuántos y cuántos hermanos están cayendo en esta ignorancia, visitando adivinos, yendo a que les echen la cartita, que les echen los daditos, que les pongan el té, y que les den sus limpiaditas ahí con tantos, este... ¿cómo se llama? Tantas hierbitas. ¡Oh, amados hermanos, qué cosa tremenda! Yo recuerdo que a mi tío fue un hombre que había, incluso, había atendido a algunos presidentes, porque era un buen mesero, pero cayó enfermo, y visitó a unos brujos, lo empaparon de manteca, y lo pusieron en el piso, y no podía sanar. Pero escuchó de la palabra de Dios, y gracias a Dios fue liberado, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás, para que ahora no tengamos miedo al diablo. Hay muchos que le tienen miedo al diablo, y cuando le dicen, vamos a orar, tienen miedo, y vamos a orar en contra de algunos endemoniados, algunos enfermos, ellos no quisieran hacer nada de eso, o están tan ignorantes, que no lo hacen. Pero déjeme decirle a usted, la palabra de Dios nos enseña que no debemos andar haciendo obras de las tinieblas, o sea, en otras palabras, no debemos de caminar en tradiciones, en costumbres que no sean bíblicas. Hay costumbres hermosas, que la Biblia también nos enseña que el cristiano debe de aprender a festejar, ¿como cuáles? Pues tenemos la Pascua, tenemos el Pentecostés, tenemos la de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, hermanos, oh alabado sea Dios, debemos también de festejar, amados hermanos, la Biblia, pues los cumpleaños de nuestros hijos, de nuestras madres, todo eso es hermoso cuando lo hacemos dentro de la palabra de Dios. Y si nos salimos fuera de la palabra de Dios, no podemos andar en esas obras, que son obras de las tinieblas, como fue, ahorita hay muchos hermanitos que todavía se echan sus cervecitas, o echan sus ajos y cebollas, y oh hermanos, cuidado, debemos de cuidar nuestra vida, porque Jesucristo, dice la Biblia, está a las puertas, y la Biblia dice, apártate pueblo mío, apártate pueblo mío, sal de del mundo, busca a Dios, y reprende toda obra de las tinieblas, oh no, a veces en lugar de que reprendamos las obras de las tinieblas, ay, lo que diga la maestra o el maestro, cosa tremenda, oh amados hermanos, no debemos de hacer esa costumbre pagana, demoníaca, satánica, no debemos de hacer eso, sino que debemos de reprenderla en el nombre de Jesús, y vivir una obra, una obra que Dios ha hecho, nos ha hecho diferentes, nos ha hecho santos por medio de Jesucristo, la Espíritu Santo está en nuestro templo, y por lo tanto debemos de aprender a vivir, y a glorificar el nombre de Dios, escuchemos a nuestra hermana. Así es verdad, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado como David, más es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra, y aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos estas casas que he edificado, amén, gloria al Señor. Por eso es importante, hermanos, que si usted ha prometido seguir a Cristo, usted no le abra ventanilla al diablo, al enemigo, a Satanás, porque lo que hace él es engañarnos, ponernos una venda en nuestros ojos, para creer en él, pero nosotros somos de Cristo, y nuestros hijos somos de Cristo. Por eso, hermanos, yo les invito que no festejemos ese día, el Día de Muertos, como se celebra aquí en México. No podemos celebrar algo que es de Estados Unidos, de algo de otros países, que es Halloween, sino que nosotros debemos de pegarnos a la Sagrada Escritura, porque esta es la sana doctrina, lo que Dios nos ha enseñado, porque su palabra es una espada de dos filos. Amén, gloria al Señor. Mi hermana Yami, ¿quiere decir algún comentario? Bueno, hermanos, qué bueno que se está tocando este punto, en el cual es muy importante, porque ahora, verdad, escuchamos que la gente, las personas, todos los que celebran este tipo de situaciones, se está moviendo tremendamente Satanás y engañando a las personas. No solamente las engaña, hermanos. Cuando hay una abertura de esto, en algunos hogares, en algunas familias, en algunos hijos, los hijos empiezan a desobedecer, a tener problemas con los padres. Y es más, les voy a decir una cosa, muchos de ellos no pueden dormir. Empiezan a tener cosas tremendas en su vida, y entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando con mi hijo, con mi hija o en mi casa? A veces ha menguado en la economía, mengua la forma de la comunicación con los hijos. ¿Por qué? Porque el diablo empieza a ocupar en sus mentes y en sus corazones cosas que no son agradables a Dios. Entonces, tenemos que ver que cuando se abren estas puertas, destruir tu casa. El diablo viene a destruir tu economía. El diablo viene a destruir tus pensamientos y tus deseos. ¿Por qué? Porque él no quiere, él viene a matar, a hurtar y a destruir todo lo que Dios ha hecho. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por la autoridad que nos da, por su sangre preciosa, tenemos que confiar que todas estas cosas son desechas y aplastadas por el poder. Debemos de abrir la puerta. Mucha gente dice, no es cualquier cosa, el niño lo quiere, vamos a dejárselo. No hay problema, él está pequeño, pero desde este momento tú tienes que enseñar al pueblo de Dios, a ese pequeño que vive en tu casa, cuál es la verdad, para que él siga esa verdad y no sea apartado del camino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando crecen hay problemas y hay luchas. Pero le damos gracias al Padre, el Señor nos da para poder seguir adelante. Le dejo el lugar a mi hermana Rosy para que ella siga adelante. Bueno, que esta palabra, ¿verdad?, quede grabado en los corazones de cada uno de mis hermanos al fin de protegernos a ustedes y a nosotros también, ¿verdad? El Señor Jesús nos ordena que abandonemos esos sistemas ocultistas antes que los destruya Él a nosotros. Gloria al Señor. Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Ángel, por mi hermana Yasmin y por nuestra vida, Señor. Y en tus manos estamos, Señor. Todo lo que está en tus manos, dice tu palabra, que nadie te lo arrebata, Padre. Bendice nuestras vidas, bendice a mis hermanos que están en los controles, bendice a todos los que nos están escuchando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. Bendito Dios. Y nos vemos la próxima semana. Gloria al Señor. Bendito Dios. Bueno. Bien, estimados oyentes, si usted desea llamarnos, nosotros podemos orar por usted. Hay ocasiones en las cuales tenemos manifestaciones que a lo mejor no entendemos. Que se mueve el trasto, que se cayó la silla, que se escuchan ruidos, que no puedo dormir. Oh, qué cosa tremenda. Déjame decirte, son espíritus inmundos que tratan de tomar nuestra casa o que están tomando nuestra casa. A veces se debe, a veces se debe a que muchas ocasiones no lo sabemos, no lo sabemos. Y entonces, eso es lo que nos perturba. Pero, amados hermanos, personas que nos escuchan, nosotros podemos orar por ti. Podemos hacer ese tipo de liberaciones. Llámanos al teléfono 288-109-7081. Es el 288-109-7081. Y haremos oraciones por ti y por todo lo que acontece. A veces vienen sequedades económicas, a veces vienen pobrezas y enfermedades que ni te esperabas. Pero déjame decirte que dice la oración del justo, obra eficazmente y puede mucho. Así es que nosotros somos intercesores también delante de Dios por los... En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 1552. Por su atención, gracias. Los esperamos en el próximo programa al toque de la gran final trompeta. Si te gusta lo que estás escuchando, entonces se deshace... Radio Jubilo. Algo de mostración. El poder de la música.